Deportes Después de sorprender a sus rivales con su gran técnica de combate, la taekwondoín oaxaqueña América Common 4 regresó a sus entrenamientos en el gimnasio Ricardo Flores Magón, en donde ya la esperaban familiares y amigos para brindarle una cálida bienvenida. La directora de la SECUDE, Monserrat Aragón Haynes, fue la encargada de reconocer su hazaña internacional y brindarle el apoyo para futuras competencias. Un logro importantísimo porque se trata de un trabajo conjunto, porque su federación la ha protegido, ha trabajado fuertemente la asociación a quien celebro y felicito en conjunto con el entrenador. La seleccionada nacional brilló en la categoría de cadetes al conseguir para México la medalla de plata en el campeonato mundial celebrado en Egipto. Enfrentar a peleadoras de diferentes partes del mundo la motiva a conseguir nuevos triunfos. Pues a seguir porque ya sé lo que se siente estar en un podio mundial, pues obviamente quiero seguir y quiero ir creciendo más y poder entrar a selección juvenil. Su éxito a nivel internacional le abre nuevas puertas, por ello regresó a Oaxaca para arreglar algunos pendientes y volver a México para continuar su preparación en el deporte de alto rendimiento. Me dio la oportunidad el profe Oscar, me preguntó si quería estudiar ahí y seguir entrenando ahí y pues es una oportunidad que la estuve esperando demasiado y que muy pocas veces se da, entonces pues dije que sí. Entrenadores, amigos y por supuesto la familia han sido el pilar para que el atleta oaxaqueña demuestre su potencial en este deporte de contacto. No tengo palabras pues para expresar toda mi felicidad y mi alegría y sobre todo porque sé que esto apenas empieza para ella, ¿no? Y la verdad empezó muy bien y pues estoy muy orgullosa de ella y de mi hijo también que tiene acá taekwondo. Es momento de disfrutar y aprender de la experiencia para compartirla con sus compañeros. América se muestra tranquila pero con un potencial enorme que todos esperan la lleve al nivel más alto del taekwondo mundial. En los resultados de la Paralimpiada Nacional, el oaxaqueño Iván Orozco Cruz ganó la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de jabalín al conseguir una marca de 19 metros y 54 centímetros. Por su parte, Angélica Conteras obtuvo la presea dorada en la prueba de 100 metros planos, mientras que Flor Cecilia López ganó la medalla de plata en la modalidad de lanzamiento de disco. En tanto, en la prueba de bala, Estefany Itamar Ruiz Torres se adjudicó la medalla de bronce con un lanzamiento de 4 metros y 82 centímetros. Las fiestas de noviembre en Puerto Escondido tendrán atractivas actividades deportivas. Entre ellas, el Torneo Internacional de Pesca de Pez Vela los días 17, 18 y 19 de noviembre. Por primera vez, el Reto Cicatela de Natación de Aguas Abiertas los días 11 y 12 de noviembre. Y el ya tradicional Internacional de Surfing, con el deseo de tener un buen espectáculo con grandes olas, el surf podrá realizarse en los primeros días de noviembre, del 2 al 5 o del 10 al 12. Y ya están confirmados surfistas internacionales, comentó el seis veces campeón de esta justa, Raúl Noyola Flores. Hawaianos, americanos, en la parte de Sudamérica tenemos mucha gente que viene de Brasil, de Argentina, de Perú, de Chile y sobre todo la gente local, de Puerto Escondido, que son candidatos a ganar el título que siempre ha sido así. Deportes